Llegó el momento de reactivar nuestra economía y retomar nuestra actividad productiva con seguridad. Abrir nuestras puertas con espacios libres de contagio, para nuestros colaboradores, consumidores y sus familias. Por esta razón, elaboramos el protocolo de reapertura para el sector de servicios, para la atención presencial, tanto en los lugares de trabajo como en el domicilio de los clientes. Nuestra salud y la de quienes nos rodean es prioridad. Las áreas de atención presencial al cliente deberán contar con control de ingreso, respetar capacidad de aforo, filtro sanitario y distanciamiento social, tanto en las áreas de atención como fuera del local. Asistencia para personas con discapacidad, horarios especiales de atención a población de alto riesgo y programación de citas, en salas, belleza, barberías. Uso de equipo de protección. El personal en puestos de atención al público, además deberá contar con barreras físicas y respetar siempre el distanciamiento de 1.8 metros con los clientes. Pronto nos volveremos a abrazar y celebrar, pero ahora necesitamos que cada persona y empresa nos comprometamos a cumplir con los más altos estándares sanitarios y crear ambientes sanos, seguros y libres de contagio. Solo así saldremos adelante. Para más información, te invitamos a leer el protocolo completo del sector servicios en make.go.cr.